Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo de avances que el mes de diciembre no subí ninguno y bueno, no creéis que tengo el doble de avances por no haber tenido en diciembre porque bueno, ha estado mi marido de vacaciones, las niñas también, entonces bueno, tengo avances pero bueno, quede despacito y sin prisa y sin pausa, ¿vale? El primero que os voy a enseñar es uno que habéis estado viendo durante todo el año, es un sal y es este, voy a bajaros un poquitín para que lo veáis es este sal del piperminparpersal, se llama, la técnica se llama bloodwork, en vez de hacer punto de cruz se hace así como con punto lineal y bueno, es un proyecto un poco zombie empecé con el 115 de DMC que es este de aquí, que va haciendo así como un de rojo más flojo a más fuerte y ¿qué pasó? Pues que aquí se nos truncó la vida a todos, ¿vale? Aquí empezó, hasta aquí teníamos una vida normal que no sabíamos lo maravillosa que era esa vida normal hasta que no la hemos perdido y aquí empezó el maldito bicho a hacer de las suyas y empezamos el estado de alarma Entonces yo, como sabía que era un proyecto para todo el año pues quise darle un poco de una interpretación de lo que iba a ser este año Entonces cambié ese color, como podía haber puesto otro, pero bueno, puse ese Bueno, pues esta frase era como un lema, ha sido un lema en el confinamiento, en el primero, en el más estricto Y aquí, en junio, acabó el confinamiento estricto y empezó la nueva normalidad Y bueno, pues la nueva normalidad, esto era verano Pues le quise dar otro color porque no era la normalidad del principio ni era el confinamiento, entonces pues tenía otro color Y fui aquí, pues mi lema, kuna matata, vive y deja vivir Y aquí volvimos otra vez al estado de alarma No confinamiento estricto, pero con estado de alarma Que a la fecha de hoy seguimos en estado de alarma Y estamos en enero del 2021 y seguimos, ¿vale? Hasta mayo, de momento estamos con estado de alarma Y bueno, decir que ha sido entretenido Todos los miércoles había un... es mucho más bonito al natural, ¿vale? Porque se ven los destellitos del lures de la tela Es una AIDA 18 con lures dorado Y de momento no tengo pensado ni hacerle un borde, ni enmarcarlo, ni nada Pero bueno, ahí está Este está terminado Este fue un proyecto terminado del 2020 Que si me da por hacer un día un vídeo de todos los acabados del 2020 Pues estaría... sería el último del 2020, ¿vale? Y bueno, pues vamos a por otro Este ya no hay más que decir El siguiente es un sal Que ya le conocéis Es de la casa Little House Os pondré por aquí el nombre Porque es un nombre un poquito Bueno, esperad que voy a quitarle la agujita Y es este Está arrugadito Porque evidentemente está en marcha, en progreso Y está así Esperad que os lo voy a poner aquí Os voy a bajar de aquí un poquito Esperad que me dejo la aguja Y el último avance que os enseñé Estaba con este árbol Recuerdo que no había terminado las hojitas de la última rama Es mirar que monas las ovejas Me encantan De hecho yo le llamo el cuadro de las ovejitas Las casitas y las ovejitas Y bueno, ovejitas realmente solo llevas tardos Pero bueno Es un cuadro que me está encantando Este mes, en enero, hemos hecho esta casa Que mira, nos hemos reído Porque así a primera vista Bueno, pues dices Ah, se hace fácil No os podéis imaginar Cuando nos tocan casitas Esto de poner ladrillo, 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 ladrillos A esta la llamamos el rascacielos Porque es que era para arriba Pero es que a esta la hemos llamado la masión de Falcon Crest Porque es que era interminable Nunca terminaba Y bueno, pues va así La verdad que es un gustazo hacer un sal así con estas amigas Mirad, me he dado cuenta que tengo una aguja ahí y otra allí Porque en nada de tiempo te vas dando cuenta Que vas a mirar prácticamente Bueno, llevamos seis meses Porque es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y no se nos ha hecho nada pesado Y nos quedan tres de aquí abajo Y luego unas frases que hay por aquí Y ya estaría acabado Este lo estoy haciendo en una Lugana 25 De la casa de MC ¿Vale? El tono es un poquito más oscurito del que se ve en cámara Es un rosa palo muy bonito Y no sé, me está gustando mucho Vamos con el siguiente Bueno, el siguiente es este kit de la marca Lucas Que, bueno, pues es una, a mí me encanta Es una preciosidad Y os voy a enseñar cómo lo llevo Voy a quitar de aquí Vale, lo tengo así Os pondré la foto Pero yo creo que es toda esta parte de aquí Estaba sin hacer O sea, esta columna estaba sin hacer Y prácticamente estaba hasta aquí todo esto O sea, el avance ha sido todo esto Y aquí ya he ido subiendo un poquito Tenía esto y he subido un poquito ¿Vale? Entonces, bueno Voy a ir haciendo ahora toda esta fila Deciros que Para mí es espectacular cómo queda Yo creo que queda una Una definición preciosa Me gusta muchísimo Y nada, pues voy poco a poco Cogiéndolo, disfrutándolo No lo cojo tanto a lo mejor como quisiera Pero no es por nada Sino porque Me vicia mucho Entonces, como quiero también avanzar con otros No me gusta Quiero avanzar también con los demás Que también me gustan Pero bueno Es un cuadro perfecto Precioso Y vamos con el siguiente Bueno, deciros Que bueno, esto es la tela del kit El bastidor Que si muchas veces me lo preguntáis Es el número 4 de los NURGE ¿Vale? De los cuadrados Y este concretamente es de Punto de Cruciarte El siguiente Es esta preciosidad De la marca Panna Este alce tan bonito Que ya empecé El año pasado O el anterior Ya no me acuerdo Vamos, que lleva un tiempecito Conmigo Y bueno Pues vamos a ver el avance que he dado Bueno Pues así va mi arce La vez anterior Estaba Toda esta parte sin terminar Y el punto lineal O sea He avanzado todo esto de aquí Os estaré poniendo una foto Lo echaré por aquí Para que veáis la foto por ahí Y Está el punto lineal Que aunque parece que no Tiene bastante punto lineal por aquí Lo que pasa Que es en unos colores muy neutros Muy Que se difuminan muy bien Es para que haga el efecto Como de peludito Pero ¿Veis? Es de De un color que Lo único por ejemplo Que se ve más es Lo de los orificios de aquí El hocico La boquita Pero lo demás Es todo como colores muy parecidos Al hilo que lleva ¿Qué deciros? Pues que Que me tiene enamorada Este arce O sea Que ya no va Ya no lo voy a parar Iré avanzando Poco a poco Pero que realmente Ya lo que le queda Es esta orejita Y la otra La otra La otra Cornamenta La de la derecha Y luego ya pues poner el humito Las luces de navidad Y tal Y no lo voy a Ya no voy a parar O sea Ya Ya lo tengo así Solo me queda Eso No No tengo pensamiento De dejarle De este año Espero que no pase Pero bueno No se sabe Tiene la marca Le quito el bastidor Porque le tenía Con el NURGE redondo Que marca mucho Luego le puse El NURGE cuadrado Y ahora es que El NURGE cuadrado Le tengo para otro proyecto Entonces bueno Le quité Unos días Para que la tela No diera tanto de sí Mientras que no le No le estaba usando Pero ahora Le vuelvo a retomar Otra vez Bueno Otro de los que ha avanzado Es el Harry Potter En la versión gigante No mucho Pero Oye Tiene su avance Y Tenía estos Hecho Y Estaba la última frase De este De este Hechizo Y Esta no está terminado Porque está a medio punto Y la frase continúa Pero bueno Es Wingardium Esto es lo que he hecho Y Tenía Esto de aquí Entonces lo que he avanzado Son estos muñequitos La verdad que es un trabajo Súper agradecido Porque vas Venga Voy a hacer esto Hoy Esto Hoy Y la verdad que vas avanzando Poco a poco Y es una maravilla He hecho Parte de Parte del Obelisco La cola Esta niña Está tan pálida Porque es un Fantasma Mirten la Llorona Y bueno Aquí está Uno de los Malos A mi hija le encanta Pero bueno A mí no Draco Malfoy Y este es Tom Ridley Que es el señor Tenebroso Cuando Todavía era Persona O pues bueno O tenía aspecto De persona Y este es El diario ¿Vale? Bueno Quien sea Forofo de Harry Potter Sabe de lo que estoy hablando ¿Vale? Y bueno Pues en vez de echarme Para este lado Quería bajar un poco Por aquí Aunque la verdad Que me hace ilusión Es un poco friki Hacerlo Porque va como Por películas Aquí están saliendo Lo que sale En la piedra filosofal Y me gustaría Terminarlo Con la piedra filosofal Luego empezar Con la cámara secreta Pero Era por no mover Porque lleva mucha tela Debajo y tal Por no moverla Pero bueno Ya veremos Seguramente Que termine aquí De hacer esto Y antes de mover La tela Me haga Me haga algún Muñequito por aquí Y ya me lío Con ese lado Y así Los voy haciendo A la par Un lado y otro Y nada Que deciros Que es un trabajo Muy agradecido Que Que voy poquito a poco Pero que no tengo Ninguna prisa Sé que hay Bastantes chicas Que lo han empezado Ahora Y bueno Pues nada Adelantando Con él Que tengo unas ganas De verle terminado Pues muy grandes Y nada más Que decir de él Está hecho Bueno Pues si me preguntáis Es ahí de a 18 Y Los hilos Son todos CXC Vale Los compré Los pedí todos Para Para este cuadro Fueron Con los que me estrené Hacer O sea Con los que probé Este cuadro Ha sido Con los que probé Los hilos CXC Y la verdad Que me encantan La cobertura Me encanta El aspecto Me gusta Como se Se borda con ellos No tengo ningún Ningún problema Con ellos Vale Pues vamos a otro Bueno Y el siguiente Es este De Riolis Que ya Yo creo que Desde agosto Nos enseñaba Avances Es un cuadro Que me encanta Pero claro Como empecé Tanto Tanto Y claro Cuando al principio Empiezas Tanto Te vicias Te vicias Con unos Y con otros Pues le tenía Ahí un poquito Abandonado Y bueno Pues ahora ha sido El momento De retomarle De retomarle Y a ver No es que tenga Un avance Que no veas Pero bueno Algo Algo he avanzado Os está Os pondré una foto De como De como lo tenía Y Mirad Lo voy a enseñar Y todo Con la funda Esta Está Prácticamente Terminada Ya Porque esto Que falta aquí Nada Es un poquitín De así De marroncito Y luego Ya esto Ya pertenece Al otro Ramillete Y Mirad Si Es Solo esto Y ya tendría Todo este Terminado Este no lleva Nada No lleva Este ramillete En concreto Nada De punto lineal Y Aquí Veréis Que la foto Esto lo tenía Hecho Pero la particularidad De este Proyecto Es que todo el punto Medio punto Que lleva Perdón En vez de hacerse Como normalmente Yo por ejemplo Lo tengo en la mente Que es así Como está así ¿No? Pues va así Va al contrario No sé si se ve Por aquí Algo de punto lineal Ajá Si lo veis Por Por aquí Empieza En la esquina Derecha Inferior Hasta la Izquierda Superior ¿Vale? En vez de hacer Para un lado Es para el otro Y bueno Pues Este me confundí Y lo hice todo Al contrario Entonces Bueno Pues lo he deshecho Pero ya lo tengo Marcado O sea que No tardo nada En hacerlo Y bueno A ver Espera que quito Esto de aquí Para que lo veáis bien Ya llevaría toda esta parte Terminada Esa es parte de la percha Aquí el otro ramillete Y Llevaría como Un cuarto ¿Vale? Porque son como dos folios En uno donde vienen estos dos Y luego A continuación los otros dos Y llevaría pues Llevo medio folio Pues un cuarto ¿Vale? Aquí me coge No tengo que mover el bastidor Este es el El número tres De NURGE Y no tengo que moverlo Me da para hacer este ramillete Y luego ya si movería Para el otro lado Y nada Este trae hilos Ya lo dije en su momento Cuando lo enseñé Hilos de lana Y a mí me encanta Bordar con ellos La aguja que viene Es un poquito Yo creo que es una Veinticuatro Es más gordita Que las otras Para que pasen Mejor los hilos Porque mirad Aquí son tres hebras Y al ser lanita Veis los pelitos Es más gordito Que pase Pero yo creo Que el efecto Que hace Es buenísimo Queda muy bien Y este pues Me gustaría Tampoco dejarle No me gustaría Dejarle mucho Porque me he dado cuenta El esquema Es en color Mirad Aquí le tengo Es en color Entonces Yo que a mí Me gustan más Mi cerebro Trabaja mejor Con los esquemas En blanco y negro O Si llevan color Que lleve color El símbolo Pero no lo que es El cuadrito Entero Pues cuando lo tacho Los que son claritos Pues mira Lo veis que está tachado Pero los que son oscuros Es súper complicado ¿Veis? Por ejemplo Estos no están tachados Y es súper complicado De identificar Ahora mismo aquí Es bastante Difícil Identificar Cuál es el que está Sin hacer Estos ya os digo Que porque está Es clarito Y son los que me faltan Justo para terminar ahí Pero una vez Que te pones a hacerlo No sé ¿Veis? Estos están hechos Estos que están aquí Pero no se identifican bien Entonces bueno Es lo que no me gusta De estos esquemas Que sean en color Pero bueno Es lo que hay Y los cuadros Es que quedan Muy bonitos Así que Pues Hay que aguantarse Bueno Y ahora tengo Dos incorporaciones Que no son novedad O sea Ya os había hecho Un vídeo De cuando lo iba a empezar Pero realmente Este No había llegado A empezarle Por la tela Tuve un problema Con la tela Y hasta que no he tenido La que a mí me gustaba No le he empezado Y es este Es de la marca Heaven Este le cogí En el confinamiento Que bueno Una de las ofertas Que pone Heaven Que los pone al 50% Y me lo cogí Porque me fascina O sea Me encanta Es Para mí Es un cuadro espectacular ¿Vale? Tiene una de detalles Es una maravilla Y pues Le he empezado Por aquí Por la parte De abajo Pero ya veréis O sea Llevo Unas mini puntadas Que ni siquiera He empezado Con lo rosa O sea Llevo aquí Un trocito Mínimo O sea Este cuadro No creo yo Que lo acabe Lo terminarán Mis nietas O nietos O bisnietos No lo sé Pero bueno Es que mirar Mirar el biombo ese Qué detalles O sea Me encanta La casita De mombo Me gusta muchísimo Si me preguntáis ¿Os acordáis Que también había empezado Otro Heaven Que era En concreto ¿Dónde está? Este Pero Le he parado Pues por dos motivos Este Que también me encanta ¿Vale? En principio Además Ahora Mi perro De esa rosa Qué bonito Es que me encanta En principio Le paré Porque justo Había empezado Por ahí Y Resulta Que había Un par de Unos colores Confundidos En Heaven De la numeración Nueva Y cuando nos A mí me llegó La información De que había Que cambiar Esos colores Justo Es por el color Que yo había empezado Lo tuve que deshacer Todo Y Luego Yo que no era Una experta En Heaven Me dijeron Unas compañeras Que los Mini Hay algunos Que tienen una resolución Muy buena Y otros que no Este en concreto Es un Mini Y Como tuve que deshacer No me arriesgo Entonces Me voy a esperar A ver Si alguien Lo llega a terminar Que hay gente Que lo ha empezado Estoy en la página Oficial De Heaven Y si cuando lo acaben Me gusta la resolución Perfecto Pues voy adelante Con él Que no me gusta La resolución Pues entonces Me cogería El tamaño El regular Y compraría Los hilos Que me faltan Y ya está Ese sería La forma De hacerlo Me gustarme Me gusta muchísimo ¿Vale? Pero Esa es la duda Bueno Vamos a lo que vamos Bueno Chicas y chicos He decidido Que voy a cortar El vídeo Porque dura 44 minutos Y como sé Que hay gente Que no tiene tiempo O que Se le hace muy largo O pueda parecer Pesado Tanto Voy a poner Veintipocos minutos Por un lado Y veintipocos por otro Lo pongo en dos días Diferentes Y así Si tenéis en concreto Algo que ver Pues no No tenéis que Que aguantar Tanto tiempo ¿Vale? Para la próxima vez Dejarme en comentarios Si os importa Que el vídeo Sea muy largo Si preferís Que lo parta en dos Esta vez Lo voy a partir Yo en dos Pero Si me lo dejáis Escrito Pues mira A mí no me hubiera importado Yo prefiero Que hubiera sido más largo A mí no Pues la próxima vez Lo cuelgo De 44 minutos Y ya está ¿Vale? Pero bueno Esta vez Lo he cortado Y mañana La segunda parte Hay unos regalitos Que me han hecho Muy interesantes Muy chulos Os va a gustar ¿Vale? Besitos Hakuna Matata Que me han hecho ¿Vale? 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 ¿Vale?